Bueno familia, el día de hoy vamos a analizar el dispositivo de la marca Huawei, el cual es el Huawei P20 Lite para saber si realmente vale la pena comprarlo en este año 2021, familia este sería el dispositivo un dispositivo pues ya de varios años pasados y pues vamos a saber si sus características pues todavía dan un buen rendimiento sus cámaras, su almacenamiento, su rendimiento y todo para que así sepan si es una buena compra o no entonces familia sean bienvenidos a este canal Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora si comencemos entonces vamos a ir repasando las características de este dispositivo móvil Huawei P20 Lite y pues vamos diciendo sus características, que opino y así al último doy mis conclusiones finales entonces vamos a empezar con las características, contamos con una pantalla de 5,84 pulgadas como ustedes estarán viendo en pantalla pues es una pantalla ni muy grande ni muy pequeña diría que una pantalla pues mediana, porque digamos que las grandes empiezan de 6 pulgadas hacia arriba entonces diría que una pantalla mediana, contamos con un procesador Kirin 659 un procesador pues que realmente te va a correr cualquier juego como Fifa y Call of Duty, Pumobile te lo va a correr, aclaro, no en gráficos altos, por ahí en gráficos medios y si te quiere que te vayas sin ningún lag, en gráficos bajos porque no es un celular tan potente para videojuegos pero realmente sigue corriendo los juegos, normalmente no es que vaya a entrar al juego y se vaya a salir si digamos como que los corre por decirlo así para que me entiendan cuenta con 4 GB de memoria RAM, algo excelente porque hasta están saliendo dispositivos en este año 2021 que apenas tienen 1 GB de RAM, 2 GB de RAM, entonces realmente 4 GB de RAM pues digamos que es demasiado aceptable contamos con 3 versiones de almacenamiento interno 32, 64 y 128, si lo van a comprar traten de buscar la versión más alta en almacenamiento ya que 32 se queda demasiado corto, les recomiendo la de 64 y si es posible la de 128 entonces ahora si vamos a hablar acerca de las cámaras, contamos con 2 cámaras en la parte trasera una de 16 megapíxeles como cámara principal, otra como de cámara secundaria para efecto desenfoque de 2 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles por acá mientras yo estoy hablando pues les dejaré imágenes tomadas con este celular con la cámara trasera, con la cámara frontal, con efecto retrato también les dejaré algunos videos en desenfoque y pues algunos videos con la cámara frontal y cámara trasera normal para que ustedes vean y dejen en los comentarios que les pareció este celular en el apartado de las cámaras entonces familia ahora si vamos por los otros apartados bueno familia antes de seguir con este video pues los invito a que vean el review, el análisis acerca de este dispositivo Huawei Y9 2019 en este año 2021 ya que es un dispositivo demasiado similar a este Huawei P20 Lite entonces por acá en una tarjeta les dejaré ese video y en los comentarios para que así vayan y lo vean porque realmente son celulares pues que comparten muchísimas características similares entonces familia antes de seguir pues también los invito a suscribirte y ahora si sigamos con este video bueno familia entonces llegamos al apartado de la batería contamos con 3000 mAh de batería una batería pues que no es ni mucho ni poco diría que bastante son 5000 mAh poco 2500 mAh entonces está como en el medio por decirlo así además Huawei tiene una buena optimización que va a hacer que pues relativamente te dure todo el día a un uso moderado ya si lo vas a utilizar para juegos y demás no te va a pasar de las 8 horas eso está demasiado pero demasiado claro pero es un dispositivo que realmente pues la batería es aceptable pero siempre y cuando pues la batería obviamente esté en buen estado entonces familia contamos con sistema operativo Android 8.0 y contamos con un peso de 145 gramos ahora si vamos a decir el análisis si realmente vale la pena y a que precio entonces el análisis respecto a este dispositivo pues realmente es un dispositivo que todavía en este año 2021 sigue valiendo la pena bastante realmente pues es un dispositivo que en el tiempo en que salió fue de los mejores celulares estuvo compitiendo con los mejores gama media alta entonces realmente pues en este 2021 funciona a la perfección pero si te lo consigues a un precio aceptable a esto me refiero este celular obviamente ya no lo vas a conseguir en una tienda pues obviamente nuevo entonces lo vas a conseguir de segunda si quieres saber todas las cosas de cómo comprar un celular de segunda pues acá en la tarjeta le estará apareciendo un video donde hablé todas las cosas que debes de tener en cuenta en el momento de comprar un celular de segunda mano en fin, este celular es recomendable si realmente te lo consigues aproximadamente en máximo máximo 120 dólares que serían aproximadamente 370, 380 mil pesos colombianos realmente no den más por este dispositivo porque se pueden conseguir una mejor alternativa a este es el punto que quiero llegar es un celular recomendable pero siempre y cuando te lo vendan a buen precio entonces familia es un celular pues que en cámaras, en batería, en todo y relativamente bien en las manos se siente bien lo único que no me gusta de estos dispositivos que la parte de atrás al ser un poco de cristal por decirlo así entonces se marca mucho en las huellas pero con un forro pues ya no va a suceder esto entonces familia este sería mi análisis respecto a este dispositivo Huawei P20 hemos llegado a la parte final de este video espero realmente les haya gustado y les haya sido de su total agrado si fue así no olviden dejar su like suscribirse a este canal activar la hermosa camp van las notificaciones y bueno familia los invito a ver estos dos últimos videos que les dejo por acá entonces familia hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias.